Pues fascinados y muy contentos de estar aquí con todos ustedes, aquí en este primer programa presencial, lectura de alto rendimiento, estamos aquí en Guatapé, en la maravillosa represa de Guatapé y bueno, aquí están nuestros amigos que vinieron con nosotros a este programa. Raúl, cuéntanos, de dónde vienes, qué haces, a qué te dedijas, cómo te pareció el programa, qué aprendiste y qué les puedes decir a las personas. Gracias, señorita. Yo soy Raúl Padilla, vengo de México, en particular de la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, de México. Nací en Monterrey, ahí estudié y mi trabajo y mi desarrollo de la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, como notario público, es mi oficio principal. Y hace un par de años me interesé en este programa de lectura rápida, rendimiento, alto rendimiento y cambio en mi vida básicamente. Uno piensa o viene con la expectativa de que viene a leer libros y no, todo es una filosofía de vida, son herramientas emocionales, espirituales, intelectuales y es un cambio significativo. El día de hoy reafirmé en este curso, reafirmé lo aprendido, me llevo más todavía. Hay que estar actualizándose y es una increíble experiencia, es una experiencia de vida. Entonces, pues ahora con herramientas para poder devorar los libros, pues imagínense, vamos a estar constantemente actualizados. Muy bien. ¿Cuántos libros le dices? ¿Cómo viste la metodología ahora después de dos o tres años que habías estado antes? Reforzada, una metodología reforzada, llevada de la mano de la doctora. Entre esta semana, estar estudiando, estar aprendiendo y con el reto de leer nuestros propios libros, que fueron 12, en mi caso 13, casi los 13 libros. Bueno, aparte, en este paisaje, en este hotel maravilloso, con un excelente servicio, con unas vistas espectaculares, una habitación con muchos detalles y una comida deliciosa, comida mexicana, por cierto, el restaurante. Y, pues encantados, todo se conjugó para fluir de una manera armónica en este curso. Entonces, 12 libros y además de esos 12, con la experiencia de los demás compañeros que nos compartieron sus aprendizajes de esos libros que Auro leyó, pues vamos a leerlo en el plazo. Muy bien, pues gracias, Juan Felipe. Gracias por estar aquí. Muy bien, gracias, excelente. Con estos dos personajes extraordinarios, me siento honrada totalmente de estar con mis directores nacionales de BNI. Aquí, Sandrita, y aquí, Enrique, que ustedes ya lo conocen cantidades. Así que, bueno, cuéntenme cómo estuvo esta experiencia del programa de lectura de alto rendimiento, donde ustedes decidieron venir así como tan amigablemente, tan alegres y tan llenos de expectativas. Bueno, muchísimas gracias a ti, el honor es nuestro. Ahorita, mi nombre es Sandra Larcón, directora nacional para BNI Colombia, y me voy gratamente sorprendida. Bueno, yo arranqué esta aventura cuatro meses atrás con la aventura de leer, porque empecé así, bueno, eso es lectura rápida. Pero hoy, que ya vivo el proceso y soy un alar, de alto rendimiento, me voy con herramientas muy poderosas. Y el aprender a leer fue una de ellas, sí, parece extraño, 43 años de edad y hasta ahora aprendo a leer. Me voy con herramientas, me voy con metodología, pero me voy con muchas herramientas, muchas más grandes, para la vida, para gestionar mis emociones, para poder hacer mil cosas que han hecho, de pronto, quizás, que en mi vida existen muchos más retos o que me ha costado más sobrepasarlos. Yo de verdad te quiero felicitar por este espacio tan maravilloso, tan ideal y que creo que, y los quiero invitar a todos los que me están escuchando, a todos los emprendedores, a los empresarios, hay que vivir este proceso. Se requieren más personas educadas, con mucha más inteligencia, pero ganamos un mundo mejor. Así que, la actitud enorme, de verdad, Norita, excelente curso. Lo volvería a vivir y estoy esperando que mi hijo cumpla su edad para traerlo contigo. Muchas gracias. No, pues con todo, con todo el gusto. Con todo el gusto. Mi querido Enrique, mira la sonrisa de Enrique. ¿Qué nos va a decir? No, realmente no se puede esconder la alegría, la realización de participar de un momento tan especial como este, con personas tan maravillosas. De verdad, agradecerte a ti, por todo ese compromiso de multiplicar esa información. Una información del programa de lectura de alto rendimiento, que estoy seguro no solo nos va a ayudar a ser mejores lectores, pero también mejores personas para la vida. Entonces, a todos ustedes que si en algún momento han escuchado, si tienen la curiosidad, yo los invito, no dejen de regalarse a esa gran oportunidad de crecimiento de vida para ser mejores lectores, mejores personas, y que de esa manera podamos adquirir la información correcta para poder aportar a un mundo mejor. Entonces, gracias de verdad a Tino Arita, gracias también a Jürgen que nos ha recibido aquí en Ecovillas, en Guatapé, de verdad. Atma Ecovillas ha sido un espacio propicio también para poder recibir esa información, para disfrutar un ambiente amigable junto a la naturaleza, de poder conectarnos con la lectura realmente, que era lo que buscábamos. Entonces, volvemos, como tú decías, con una sonrisa de lado a lado, y no solo en la cara, pero también en el corazón, satisfechos y muy gratos por todo lo que hemos aprendido y esperamos poder también multiplicar eso y ayudar a otras personas. Entonces, gracias a Tino Arita, gracias a todos los compañeros también que nos han ayudado a compartir esta semana y crecer como personas, y también a todo el equipo de Nobles Asesores que nos ha hecho con que eso fuera posible. Eso, genial. Y ayer, para finalizar, tuvimos un ritual del fuego maravilloso, donde pudimos unirnos todos en energía y poder como realzar todo este momento. Fue mágico. Estamos aquí en Guatapé, Medellín. Una experiencia fabulosa. Y yo me voy con un compromiso muy grande y es mínimo, este año 2021, 52 libros leídos, interiorizados y con toda la metodología. Así que mucho trabajo por hacer. No sé si tú estás aquí escuchándonos, pero no dejes de vivir. Te invitamos. Bueno, pero antes que se vayan ellos, porque para todos los que son de BNI, tú sabes que tú cuando llegas como empresario, pues planteas, haces planteamientos. Oiga, los quiero invitar a leer mínimo 12 libros en una semana, ¿no? Y como que al principio eso que suena, ¿verdad? Nunca se ha pensado. Eso suena a imposible, la admisión imposible. Pero realmente es muy grato adquirir todas esas herramientas y poder aprender de ti. Ha sido un orgullo y un honor de verdad. Y sí, salimos de aquí con 15 libros leídos, de verdad. Nunca pensé. Entonces, es una gran satisfacción de verdad. ¿Y cómo se dice? Eso comprueba que mejor que nunca la metodología y el programa sí son excelentes. Muy bien, Isandrita, ¿cómo te fue con los libros? Bueno, yo leí 13 libros, ¿sí? Tengo que leer muchos más. Pero me voy con el entrenamiento y con las herramientas para hacer esto posible. Especialmente, como dice nuestra maestra Noritana, yo soy luz, soy amor, soy pasión, soy lectura, yo soy arte. Muy bien, así que muchísimas gracias. Entonces, yo feliz, como los ven aquí, observen al fondo, observen aquí al fondo. A ver. Hermoso Guatapé. Guatapé, Colombia. Realmente ha sido único, extraordinario. Tuvimos la oportunidad de compartir con Jorgen Clarice más de cuatro horas. Estuvimos con él, ¿no? Íbamos a hablar una o dos horas y bueno, resultamos sentados hablando con el autor y fue algo realmente también extraordinario. O sea, que invitarlos a todos a que, bueno, que te entres en este mundo maravilloso de la lectura y todos sus beneficios y todo, digamos, aquí en Lectura de Alto Rendimiento es una excusa para que nosotros como seres humanos transformemos nuestras mentes y a raíz de transformar nuestras mentes, transformemos nuestras vidas y las vidas de todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que, gracias de nuevo y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad en algún destino, en algún lugar del mundo, nos vemos los LARS, los lectores de alto rendimiento del mundo y estoy súper feliz de que estos dos jóvenes que están aquí, los directores generales, pues, estén sean BNI. Y también voy a presentar aquí, Christian Ben, tenemos los primeros miembros de BNI, LARS. Les cuento que las caritas es calor. Yo tenía más caritas, perdón. Él es Christian, con quien me voy a quedar ahora hablando aquí. Entonces sería nuestro cuarto LARS, ya que la persona que me invitó a BNI que quiero reconocer aquí es Gary Maturán LARS, el que me invitó a mí a BNI. Así que yo también estoy feliz de llevar también ese estandarte de mí por el mundo, por el mundo de hoy. Bueno, gracias Nora. Gracias, LARS. Gracias. Bueno, por aquí me quedé con Christian. Entonces, Christian Ariesman, para los de BNI, pues, él fue mi mentor, es que me traía así, juiciosa, estudiando, todo al respecto de ello. Pero bueno, luego Christian toma la decisión de venir al programa de lectura actual en mi vida. Cuéntame, al mundo, ¿qué eres que haces? ¿Y cómo te fue en esta experiencia? Que si no, Rita, mi nombre es Christian Arizmendi, fundador y director de la firma de contadores públicos Tax Pay Solutions, ubicada en Bogotá, Colombia, en la cual asesoramos a empresarios como tú para defenderte de los impuestos y aprovecharlos a tu favor. Y toda mi vida he tenido problemas con la lectura, dado a la mala educación en las escuelas y en los colegios, y después de 33 años, por primera vez, he aprendido a leer. He adquirido técnicas que me permiten rápidamente, en 90 minutos, leer un libro de 300 páginas. Y sobre todo, en mi área de estudio, donde la legislación cambia todos los días, es importante interiorizarla y de esta manera, asesorar muy bien a mis clientes. Así que, Norita, te agradezco muchísimo por haber compartido esa metodología en estos siete días, más uno más, una semana completa, donde mi compromiso era leer 12 libros y después de esta semana, lo he logrado. He leído 12 libros y mi compromiso es un libro a la semana. Así que en 2021, voy a leer mínimo 52 libros. Y, ¿por qué no? Muchísimo de más. Y, ¿cómo te parece esto de llegar a un millón de lectores en todo el mundo? Es lo que la humanidad necesita. Necesitan menos zombies viendo televisión, internet, redes sociales y más lectores críticos que entiendan la humanidad para dónde viene y para dónde va. Porque los que están detrás del poder nos quieren brutos. Por eso nunca nos enseñan a leer. Así que un millón de lectores va a ser el despertar de la humanidad. Y después de completar el primer millón, vamos por 10 millones, 100 millones hasta que toda la humanidad aprenda a leer. Listo. Gracias, Cristian. Qué amable. Gracias por estar. Gracias a ti, Noritán. Con mucho gusto. Bueno, aquí les traigo un amigo que se vino nada más ni nada menos que es de México. Como dicen allá en México, mero, mero. Pues, doctorado. Con dos doctorados en camino. O sea, un personaje. Un personaje maravilloso. Samuel, cuéntanos. Qué gusto que estés aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Samuel García. Sammy para ustedes. Yo vengo desde Monterrey, Nuevo León, del norte de México. Aquí a este gran programa de LAR, de lectura de alto rendimiento. Más que recomendable. Ahora sí que Nobel se ganó el premio Nobel. Es un curso sumamente recomendado, sumamente funcional. Casi, casi yo les quiero asegurar que aquí se da el efecto mariposa. Cuando tú sales de certificarte aquí en esta técnica tan maravillosa de lectura y tan llenadera, va a hacer cambios estratosféricos en tu vida. Si ustedes piensan, o a su mente asocia, que van a venir a leer, como leían, obligados en la biblioteca, olvidada, obligatoria y abandonada y silenciosa de su escuela o de cualquier este, o cualquier ente de gobierno de sus municipios, sociedades, están muy equivocados. Aquí venimos a desarrollar técnicas de lectura, señores. Las técnicas de lectura comienzan y terminan mucho más allá del momento en que está sentado con uno. Y créanme que se puede leer con música y hasta bailando. Habrá muchas sorpresas. No me dejan decir esas porque son sorpresas. Yo quedé altamente sorprendido. Pero, nada más chequen el currículum de la señorona que tengo aquí al lado. es una doctora con postdoctorado estudios en psicología, programación neurolingüística y demás. No es solamente una técnica de lectura. Va mucho más allá. Llegamos a estas programaciones de inconsciencia, desprogramaciones, desaprender, espiritualidad. Genial, genial. Muy cierto. Muy cierto. Gracias por venir aquí. ¿Cómo te fue con tus libros? ¿Corriste, evolucionaste? Tú que eres abogado, que todo el tiempo... Pues yo me dedico, yo soy abogado fiscalista. Yo me dedico a los impuestos, soy litigante y estratega y planeador fiscal. Es más que indispensable leer en mi profesión. Si no, pues, cómo redactas una demanda, cómo trabajas. Es una... 80, 70% es mi materia prima para trabajar. Pues no me creerán. Tengo dos tesis doctorales a mitad estancadas, libros y libros. Y créanme, a un abogado que trabaja, que practica, no le gusta ya estar en el laboratorio, como ratón de laboratorio. Bueno, es una técnica de F-X, F-N-T-I-S. F-X. Así es. Sí, de mi profesión, que es por elección y por gusto. Pues no lo creerán. Ya no estaba leyendo. No le agarraba sabor a nada. Estaba más que distraído. Bueno, aquí conseguí, he conseguido y es para siempre un verdadero enfoque. Y no nada más en un libro. Un enfoque en la vida. Es más que funcionar. Estaba yo cansado, estaba distraído, estaba negado. Tenía mucha resistencia y la tuve desde el principio del curso. Terminé leyendo 11 libros, serán 12, porque destiné uno al regreso en el avión para matar esas cuatro horitas, que la verdad en esas cuatro horitas no se pueden aventar. Si son muy eficientes, llevaron el curso al 100, yo creo que hasta algunos un 6 libros. Sí. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Norita. Por la confianza. Agradezco a todo el equipo de Nuevo Acesores y a la doctoraza Norita. Gracias. Gracias. Muy bien. Estamos en Guatapé, Colombia, al fondo de Peñol. Maravillados de estar finalizando el programa de lectura de alto rendimiento, el único programa presencial que hicimos en el año. Cuéntame, ¿cómo te fue, Dicel? ¿De dónde vienes? Bueno, primero que todo, mi nombre es Dicel Sofía Mendoza, vengo de la ciudad de Ibagué, soy estudiante de licenciatura en música, súper encantada con el arte. y fascinada, fascinada con todo lo que nos ha llegado a traerlo ahorita. Es impresionante la cantidad de sorpresas, regalos, técnicas, es muy maravilloso, o sea, de verdad, sorprendida, sorprendida. Es maravillosa, Norita. Es tan linda. ¿Y cómo te fue con la metodología, con la técnica, con tus compañeros, con el lugar? ¿Cómo fue todo? El lugar es mágico, o sea, tú llegas y ya piensas que estás en otro mundo. Realmente yo no sé ni qué día ni qué fecha, todo pasa volando porque es sorprendente cómo tu inmersión es total en este lugar. Es fascinante la técnica que manejan ahorita, todo lo que nos enseña es todo un mundo distinto. Eso es, realmente es como ir a Hogwarts, en Harry Potter y definitivamente transformar tu vida, conocer la magia que es esta lectura. También es muy chévere trabajar en equipos, fuimos un equipo pequeño, pero muy unido, muy variado, nos complementamos, mejor dicho, la mejor familia de aquí, salimos con una nueva familia larga. Eso, muy bien. ¿Invitas a todos los estudiantes? Claro que sí. Personalmente me leí 12 libros, mi meta es leerme 52 al año, o sea, uno semanal, pero por supuesto, yo como estudiante leo documentos, leo más textos, investigo, así que motivo a todos los estudiantes y esta es la etapa, si vas a empezar a la universidad o estás a la mitad de tu carrera, créeme que esto te va a cambiar la vida. Vas a ver la lectura, el estudio y tu aprendizaje de otra manera, así que súper invitados, más que recomendado y de verdad, encantada, encantada, yo sé que a ustedes les va a gustar. Eso, muchas gracias, gracias por estar aquí. a ustedes. Muy bien, eso es, es un gusto enorme para mí, compartirte la experiencia maravillosa que vivimos en nuestro programa Lectura de Alto Rendimiento en Guatapé, al fondo, en Peñol, al fondo, la represa, un lugar mágico y unas personas extraordinarias, muy participantes que vinieron con nosotros. y hoy les quiero presentar a Howard. Él nos va a contar qué pasó, qué ocurrió, cómo fue, a qué se dedica y cómo fue que hizo esta inmersión total en este entrenamiento largo. Hola, Norita, buenas tardes. no, es una experiencia maravillosa, es un proceso transformacional completamente, es volver a codificar tu cerebro, aprender a entrenarlo y es una experiencia que hay que venir a vivirla porque en realidad cuando la vives es que miras la transformación que puedes hacer como ser humano, como persona y de las personas que te puedes rodear. Muy bien, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos libros vas a leer a partir de ahora? ¿Creías que era posible? ¿Cómo fue esa locura de tomar la decisión de venir? Yo vine un poquito escéptico, 12 libros, me gusta mucho leer, ahorita mi meta es leerme 52 libros anuales, tengo un indicador de un libro por semana, se puede hacer muy fácil, el aprendizaje es muy práctico y cualquier persona que le guste leer o quiera aprender a leer lo puede hacer. Vine escéptico, vine cómo era que era posible leer 12 libros en una semana, me llevo muchas técnicas, muchos tips como para aplicar en la vida diario, se puede hacer en cualquier lugar, me llevo nuevas metas, nuevas propuestas, la idea es empezar a leerme 52 libros anuales, o sea, un librito por semana, se puede hacer, es didáptico, se puede aprender mucho, hay muchas técnicas que si las aplicamos volveremos unos muy buenos lectores. Más que leer el libro es tener la comprensión y la analítica del libro, es qué nos llevamos del libro y qué nos quiere enseñar el libro como tal. Bueno, y tú que venías tan excéptico en los niveles de comprensión con esta manera de leer, ¿cómo los viste? No, maravilloso, en realidad cuando empiezas el proceso empiezas, bueno, ¿y cómo se hace? Uno quiere ver resultados digamos instantáneos, pero uno ya sabe que es un proceso y el proceso cuando tú ya lo has ejecutado todo es en realidad muy fácil. Es supremamente fácil, genial. Pues bueno, ¿tú qué les invitas a los empresarios como tú o a la gente que anda por el mundo como tú? ¿Qué les invitas? ¿Vale la pena siete días, ocho días estar en este mundo cuando ustedes están haciendo negocios así multimillonarios? Normalmente se viaja por todo el mundo haciendo negocios, invertimos mucho tiempo en negocios, en conocer lugares, pero lo más importante de hacer esto es conocer nuestro adentro, es conocer qué es lo que queremos, cómo lo queremos, hacia dónde queremos llegar y lo más importante aprender a hacer, eso es maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, estoy súper contenta, fue una energía así absolutamente desbordante la de Jowa, un apoyo maravilloso a la gente, a todos los lados que salimos y bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias a ti Norita y a todas las personas que hicieron parte de este proceso, es un proceso maravilloso, me voy encantado, me llevo mucha, mucha información y la idea es seguir aprendiendo, todavía tenemos muchas cosas para aprender y ese es el primer paso. Eso es, muy bien, gracias. Y con arte, vivía. Eso. Eso.